Que tengo que pagarla Bueno pues entonces Claro, entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer Te va a salir un pelín más caro Yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares Claro, no te voy a pagar dos euros por esto Lo que pasa es que les va a llegar una factura De la promoción que acabo de hacer Que son dos mil quinientos euros Por la mandar a mi empresa, no te preocupes Vale, te pases muy buena tarde, muchas gracias Te puedes quedar en cambio Banda, aquí vengo a platicar Con ustedes, pues este caso Que apenas se hizo viral en todo el internet Quiero tomar todo esto con calma No quiero hacer corajes en este momento Porque pues este video que acaban de ver Se hizo viral estas semanas Y sinceramente me pone Un poco mal Lo que acaban de ver es al parecer un hombre Llamado Borja Escalona Es un señor pelón español Que al parecer hacía blogs Pues probando comida, no Y en este clip se ve como Pues el hombre se ofende porque le cobraron Dos euros por la empanada que se está comiendo Que dos euros son alrededor de Cuarenta pesos mexicanos Y pues el vato se ofende Porque cree que le deben de regalar la comida Solo por el hecho de ser youtuber Yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares Claro, no te voy a pagar dos euros por esto Frecuentemente suele hacer eso de Ofenderse o de estar mendigando Por la comida Solo porque está haciendo promoción En un video Por lo que pude encontrar de su canal Que ya está extinto Ya está baneado de la plataforma El tipo tenía treinta y cinco mil suscriptores Y pues digamos que con treinta y cinco mil suscriptores No eres nadie relevante dentro de la plataforma Pero pues el vato iba por ahí Pidiendo la comida gratis, ¿no? Porque pues es youtuber Tengo treinta y cinco mil suscriptores Merezco todo gratis, bro A huevo No sé qué conceptos han creado Las personas de los youtubers Pero no Por ser youtuber No te mereces todo gratis Por ser youtuber No te deben de regalar la comida, bro Aunque sean dos míseros euros Y lo repito Este vato tenía treinta y cinco mil suscriptores Y andaba mendigando cosas gratis Porque pues eres youtuber, bro No sé La verdad Yo a mi criterio Creo que aunque seas Luisito Comunica Con cuarenta millones de suscriptores Ni por eso mereces que La señora de los tamales Te esté regalando su producto Tan solo porque Eres youtuber, bro Y banda Si ustedes también quieren hacerse youtubers Ya sean youtubers de tutoriales De gameplays O de video reacciones Definitivamente deben de probar Wondershare Demo Creator El patrocinador de este video Banda con Demo Creator Pueden mejorar bastante La calidad de sus videos Por ejemplo Yo lo uso para grabar Mis partidas de videojuegos Te recomiendo que uses Demo Creator Ya que es fácil de usar Y tiene funciones potentes Ya que tiene un grabador de pantalla Y editor de video Al mismo tiempo Por lo tanto Te vas a ahorrar muchísimo tiempo A la hora de editar tu video Y banda Quiero comentarles que Demo Creator Viene con una nueva actualización Muy buena Donde tendrás acceso A 16 avatares virtuales En 3D El cual va a estar imitando Tus expresiones faciales Y tus movimientos corporales La verdad Eso está demasiado pro Mire mandita Soy ese vato Que onda Estamos copiando Todos mis movimientos Hoy que estoy moviendo Las manos Que tranza Si, si, si Si, si Y otra nueva herramienta Que me gusta mucho De Demo Creator Es su Presentation Maker Donde te permite crear Presentaciones increíbles Que PowerPoint No es capaz de hacer Que onda profe Hoy le vamos a exponer Sobre las PC Gamers Pero Profe La verdad es que soy un poco tímido Entonces mejor voy a usar Mi avatar Ya profe Mire Ahorita ya puedo exponer Y ahorita ya le puedo exponer Sobre las computadoras Profesor Mire sinceramente En primera Para que sea una PC Gamer Lo más importante Es que debe tener Muchas luces LED Muchas gracias Si como ya lo viste Para que tu presentación Sea única Puedes usar Ya sea Un avatar en 3D Puedes agregarle Música Texto Y transiciones Que te brinda Demo Creator Así que banda No esperen más Y por favor Descarguen Wondershare Demo Creator Descarguen el programa Con el enlace Que estará en la descripción De este video Y prueben el programa Totalmente gratis Antes de realizar Cualquier compra Puedes experimentar Funciones como Grabación Y edición De pantalla En tu prueba Gratuita Excepto la eliminación De la marca De agua Y bandita Demo Creator Ha lanzado una campaña Para que tu muestres Tus conocimientos Y tus habilidades Como youtuber Ven y únete A la campaña Con el hashtag Presente Con Demo Creator Donde elegirán 3 afortunados Ganadores Y les enviarán Licencias gratuitas O tarjetas De regalo De Amazon De 100 dólares Como recompensa Así que yo les recomiendo Que participen Y se diviertan Usando Demo Creator Sin más Continuamos Con este Gran video Abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Hola bandita Un saludo Sin ofender Saben No tengo que darle Tantas vueltas Al tema Ya sabemos A lo que estamos aquí Ya saben El contexto De lo que pasó Con este Hombre pelón El Borja Escalona Ya saben Llega este señor A una tienda A pedir Pues una empanada Se graba Mientras se la come Y ya bien de la nada Se quiere ir Pero la señora De la tienda Le dice Que se la tiene Que pagar Oye papu Todavía no me pagas Y este señor pelón El Borja Escalona Se regresa A pelear Por dos Míseros euros Y pues su argumento Es que está haciendo Promoción Gratis Al negocio Porque pues es youtuber Y al estarse grabando No Está recibiendo Una mega promoción No No te imaginas Sabes Y es por eso Que no le va a pagar Y pues la empleada Le dice Oye Yo no soy la dueña Soy una empleada Si quieres hacer la promoción Tienes que hablarlo Con mi jefa Bro Que si Sinceramente Es lo más lógico Este hombre pelón Se enfurece Se pone Acá todo rabioso Se enoja Acá bien cabrón Y procede A amenazar A la empleada Con que le va a llegar Una factura Por la promoción Con un cobro De dos mil quinientos euros Banda Dos mil quinientos euros Son cincuenta mil pesos Mexicanos Y este hombre Tenía treinta y cinco mil Suscriptores Solo déjenme decirles Que está Muy alzado A los precios Que realmente Se dan Por promoción A influencers Que sigue ahí Influenzas Que cobran eso Por una promoción Pero no De treinta y cinco mil Suscriptores ¿Saben? Y esto en verdad Es increíble No sé que tanto daño Le ha hecho a la gente En las redes sociales Pero ya estamos En un punto Donde cualquier vato Alucin Con treinta y cinco mil Suscriptores Con poquita atención Que le dan Siente que debe llegar A un lugar A pedir todo gratis O si no se lo dan gratis Va a cobrar Dos mil quinientos euros Por la promoción Mira mi bro No, no sé qué Que tan inteligente seas ¿No? No sé si sepas Cómo funciona este business De las redes sociales Y pues las promociones ¿No? Hay veces en donde Promocionas ciertos productos Pero no No te pagan Porque pues haces La publicidad gratis A cambio de que te den El producto Pero bueno Para esa promoción De este local De empanadas Dense cuenta Este güey Fue a tirar Toda su carrera Como youtuber Por una empanada De dos euros Pero bueno Para hacer tu promoción Con esta tienda De empanadas Tienes que Acordarlo Desde antes de grabar Con en este caso El dueño Te pones de acuerdo Con la tienda O directamente Con una agencia De publicidad Te tienes que poner Tú de acuerdo De lo que vas a grabar De lo que vas a decir Y aparte También tienen que acordar El precio Y pues llega este güey Con sus 35 mil Suscriptores A querer cobrar Una promoción De 2 mil 500 euros Que pues nadie le pidió Pobre bata lucín Bato sí Te mamaste güey Les voy a ser realista Les voy a contar Más o menos Cuánto podría cobrar Este pobre hombre Por esa promoción Con esos 35 mil Suscriptores Vi que sus videos Alcanzaban Alrededor de 5 mil Vistas Como promedio Y así Si casualmente Alguna agencia De publicidad Se llegara a Interesar en él Le podrían haber pagado Por mucho Unos 100 dólares Unos 2 mil pesos Mexicanos Pero realmente No puede cobrar 2 mil 500 euros Con esa cantidad De vistas No puedes cobrar 50 mil pesos Por una promoción ¿Sabes? Miren Me puse a investigar Ya saben Cuando uno se enoja Que quiere hacer un video De crítica Chingón Tiene que investigar bien Y pues me puse a investigar Todo Todo lo que tiene que ver Con Borja Escalona Y se pone muy turbio En primer lugar Este señor Ya lo han baneado De YouTube Porque obviamente Su comportamiento Es súper erróneo Entonces Ni YouTube Ni Twitch Lo quieren en su plataforma Y por lo que sé También en TikTok Lo han baneado O sea ya El señor Ya está súper fundado O sea ya ni las plataformas Lo quieren Y sinceramente Qué bueno Ya no hay rastro De este hombre En internet Más que resubidas De otros usuarios Pero bueno Encontré una captura De los videos De su canal Y tenía entre 3.000 a 10.000 Visitas por video Lo que les platicaba Realmente no tenía Mucho alcance Y el único video Donde tiene 100.000 reproducciones Es este Donde pues Haces una cara De amenazar a una empleada Por no regalarle la comida A ver banda No sé ustedes A qué se dediquen No sé si ustedes Igual estén metidos En este mundo Del marketing Acá De la publicidad Pero digamos Que tienes un negocio No tienes un negocio De comida Apenas vas empezando Pusiste una taquería Un negocio de hamburguesas Yo qué sé Le pagarías 50.000 pesos O 2.500 euros A este hombre Por hacerte una promoción En su canal No Exacto Absolutamente Nadie lo haría Y luego una promoción Bien da huevo Porque llega a exigirla De No es que me tienes que dar El producto gratis Y no Te voy a cobrar 2.500 euros Vas a ver con mamá Es que Borja Escalona Muy bien sabe Que nunca ha cobrado 2.500 euros Por una promoción En su canal Y nunca los iba a cobrar Con esa cantidad de vistas Que bueno Realmente nunca los va a cobrar Porque ya lo banearon De todas las plataformas Y yo siento que su comentario De Es que Entonces tía Te va a llegar Una factura De 2.500 euros Tía Hostia Joder Coño Yo siento que ese comentario Lo hizo más En plan Amenaza No de que neta Cueste 2.500 euros Una de sus promociones Solo para intimidar A la empleada Porque pues el vato Se ve que se ofendió Se ardió De que no le regalaron Una empanada De 40 pesos ¿Cómo han dicho Que se llama el sitio? Atapado barril Atapado barril Atapado barril ¿Vale? No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado No empecéis a poner reseñas malas No empecéis a poner gilipolleces En las redes sociales ¿Con quién hablas, bro? No empecéis a poner reseñas malas De que el vato se ardió Porque no le regalaron Una empanada De 40 pesos Y según está en directo Y empieza a decirle A su audiencia No, no empiecen a poner Malas reseñas No empiecen a poner Gilipolleces En las redes sociales Pero el vato Lo dice en doble sentido Para que la gente Que vea su video Haga todo lo contrario Que si vayan a A poner malas reseñas Al lugar Que vayan a poner Sus gilipolleces Tío Y saben Yo realmente No soy un experto En lenguaje corporal Pero por la forma En la que habla Sus expresiones Su forma Pues de moverse ¿No? Todo lo que hace El tipo está en plan Pues amenazante ¿No? Está enojado Está indignado Realmente al tipo Lo ofendió Que no le regalara la comida Porque estaba grabando Y ya Eso es todo Un video De un hombre pelón Con un canal De 35 mil Suscriptores Fue ese enojado Porque no le regalaron Una empanada Amenazando una empleada Con cobrarle 2 mil 500 euros Por una promoción Que nadie le pidió Si lo dices así Que hace que suena súper irónico Pero lo triste Es que sí pasó Y pasaron muchas veces ¿Por qué? Se preguntarán Porque no es la primera vez Que lo hace Tiene muchos videos Así Así como este Así Así mero Borja Escalona ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno pues Quítamelo Quítamelo Vaya Bueno La próxima vez le cobro Los 1500 Joder Una promoción De estas Y ya está Vale Hombre Tiene 7 mil 400 personas Viendo esto Un collarcito De 20 euros Bueno Pero bueno Como veáis No te preocupes Tampoco Si habéis preguntado Alguna vez Una promoción De un youtuber ¿Cuánto cuesta? Igual Tenéis que cerrarme De tienda Pero bueno Oye Que como queráis Si aplicó Directamente La misma De que se quiere ir Sin pagar Porque es youtuber Las empleadas Le dicen que no Que tiene que pagar El collar Y el tipo Comienza a reírse Porque pues ahí Viene su amenaza De Se va a llegar Una factura Por un chingo De euros Empieza a decir ¿Sabes cuánto cuesta La promoción De un youtuber? Te va a cobrar 1500 euros Si empieza a decir Que le va a cobrar 1500 euros Por haberle hecho Promoción A su tienda De collares Borja Esa ni tú Te la crees bro No no Bueno a ver No es que sean tacañas Es que no es suya La tienda No 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 Cuidado Cuidado Que la tienda Sigue siendo una pasada Y es todo genial Y sigo muy pro con ellos Otra cosa es que Claro Ya trabajan aquí Y no pueden Tomar decisiones propias Claro No es que sean tacañas Banda Es que no es suya La tienda Ay no Chabatón wey Mira Borja Escalona Si nos vamos A pensarlo De una manera lógica Si tú Como un gran youtuber Que eres Si realmente cobras De 1500 A 2500 euros Tus promociones Tienes dinero No O sea realmente Ganas y hembro Entonces si tienes dinero Como porque te duele Pagar una empanada De 2 euros O un collar De 10 euros Banda Probablemente Borja Escalona No quería pagar Ninguno de sus productos Porque el muy bien Sabe que no cobran Absolutamente nada De pues de su canal De youtube Y aunque ganes mucho O ganes poco Por tu simple canal De youtube Haciendo reseñas De comida Realmente no es pretexto Para estarle pidiendo Cosas gratis A las tiendas Muy a la da huevo Y es que Banda Eso no es todo O sea realmente Todo su contenido Se basaba en Andar molestando A la gente en la calle Se mete a las tiendas A pedirle cosas gratis A los empleados Y quiere las cosas Gratis Porque pues Es youtuber Bro Hace muchas reseñas Mi bro El se merece Todo gratis Bro Veanlo ¿A poco no sería Una persona Que le regalarías Todo bro? Hay otro video Donde entra A una tienda Tipo Oxxo 7-Eleven ¿Saben? Y el vato Entra a la tienda Y le dice Ahí a los empleados Que la tienda Le pareció Muy buena Que le gustó Mucho como se ve Y que les quiere hacer Una promoción Gratis Y procede a agarrar Una botella de agua Y se va Sin pagar Y lo mismo Salen los empleados A gritarle Que pues tiene que pagar El agua Que porque se va Sin pagar Y el güey Bien de la nada Se empieza a reír Y dice que no les va a pagar La botella de agua Porque pues no les va a cobrar La promoción ¿No? O sea realmente Es un caso Súper miserable Vale Estoy enseñando lugares De Madrid Y esta tienda Como se abre solo a la puerta Me ha parecido Extraordinaria Entonces yo te iba a preguntar ¿Te puedo coger una botella de agua? Pues que claro Mira que sudada llevo Que no Claro no Lo que soy es una estrella O sea yo ahora mismo Te voy a hacer una promoción De locos Entonces una botella de agua así Vale Voy a cogerla Vale Claro ¿Te parece bien esta? Bueno ¿Cómo se llama la tienda esta? Bueno la tienda se llama Frutas Express Si venís a Madrid Si venís a Madrid Tenéis que venir aquí Son personas súper amables Y el sitio es muy recomendable Y la puerta se abre sola Claro Y entonces lo de Entonces como si iba a decir Yo me voy a hacer la orejas Durante todo este viaje Hasta que le tenga que pagar O le voy a pagar Pero Sí Claro lo de la promo No 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 os preocupéis No os voy a cobrar esta O sea realmente Estas personas no le pidieron La promoción Obviamente los empleados De la tienda No entendieron A qué se refería este hombre Con lo de su promoción O sea Borja Realmente nadie te conoce Wey Si nada más entras ahí A espantar a la gente Y pues no sé O sea este hombre Realmente siente Que puede ir a cualquier lado A agarrar cosas gratis Porque pues les hace promoción bro No tiene un canal De 35 mil suscriptores bro Ese wey se derrite De fama Véanlo No está bien famoso Pero es que si no Le regalan algo Cuidado banda Que ya le deben 2500 euros Realmente es un caso Increíble Tenta Hasta donde hemos llegado banda Entonces yo te iba a preguntar ¿Te puedo coger una botella de agua? Pues que claro Mira que sudada llevo O sea seamos sinceros Si le gustó la tienda Y quería hacerle promoción Creo que no había Ni siquiera necesidad De tomar la botella de agua O sea solo busca agarrar Cosas gratis Y pone de pretexto Que está grabando Y les va a hacer promociones Como si ahorita yo Está pasando La señora de los tamales Quiero unos tamales Pero es que no traigo dinero Voy a bajar grabando Y le voy a hacer a la doña Ah es que mira Estoy grabando Porque soy youtuber Mira estoy haciendo promociones Regálame una pinche torta De verde Dos tortas De tamal dulce Bracán Díganme el nombre De su carrito De tamales Para que la gente Venga a comprarle Porque míreme No si viera Si viera cuánta gente Me ven 5 mil personas Si viera doña No es que soy bien famoso Usted por esta promoción Estaría pagando 50 mil pesos Pero como soy un hombre bondadoso No 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 Vamos a dejarlo Con que me regale Tres tortas de tamal Miren Aquí está el youtuber Que cobra promociones Con una empanada Y botellas de agua No wow Tremendo youtuber Tremendo negocio Wow Y saben realmente No me burlo De sus pocos suscriptores O sus pocas visitas Que tenía este hombre Para que no digan nada De que Es que Sergio Ya se te subió bro Es que tú Ya no te juntas Con la banda No es que No es así O sea Aunque tengas 100 mil O un millón de suscriptores No puedes ir a las tiendas A hacer que te regalen Las cosas a la de huevo Tan solo cree Que por la poca gente Que lo veía Merecía cobrar Miles de euros Por una pinche promoción Que nadie le pidió Y quien sabe De donde sacó Esa idea De haber escuchado Que Auronplay Cobra tanto al mes Y dijo Ah pues a huevo Yo voy a cobrar lo mismo No sé Algo así de dusco Saben Y hay otro video En donde entra Una peluquería Si la verdad Yo no entiendo Ni a que Porque está pelón Y bueno Entra una peluquería Se sienta Para que Lo rapen Yo que sé Están grabando Y va a hacer Subdisque reseña Ya saben Las empleadas Le dicen Oye Es que no puedes grabar aquí Y Borja Escalona Lo que hace Se levanta Y se va súper indignado Dice que todavía De que les está haciendo La promoción gratis Lo corren Y la empleada Lo de quien le dice Oye es que no te estamos corriendo O sea siéntate Te rapamos Pero es que no puedes grabaros Y el vato otra vez Empieza a amenazar Con cobrar su promoción Porque pues es youtuber ¿No? Después de enseñar el sitio De recomendaros el sitio Me dicen que Que me vaya Que no me corten el pelo No te vayas Es que no puedes grabar Claro Después de haber enseñado el sitio Y hacer la promoción Ya me decís Que me vaya Y eso No te vayas Pues mi compañera Te puede rapar si quieres Lo que pasa es que No puedo portar un directo Porque llevo horas Por Madrid Claro Ya os he hecho una promoción Que os había cobrado 4.000 euros Hombre Que no digas mentiras No mientas a la gente 4.000 euros Yo os habría cobrado 4.000 euros Por esta promoción Ah claro Lo que pasa es que Claro Todo esto lo están viendo en directo O sea de la misma forma Que se enseña un sitio Pues luego ya se encarga A la gente A hacer lo que tengan que hacer ellos Bueno acordaros del sitio Blow Dry Bad Ya os encargaréis vosotros Ya sabéis lo que tenéis que hacer Bien Que paséis buena tarde Igualmente Adiós amigos Vais a Tripapvisor Y ponéis el buen trato De esta gente Este es el sitio No dice que si quito el directo Que me cortan el pelo Digo si claro Cuando ya he enseñado el sitio No Este es el sitio Pues si alguno quiere pasar por delante Y darles las buenas tardes Ahora en este video se inventa Que cobra 4.000 euros Por promoción Es que este hombre En verdad no sabe Ni cuánto se cobra Con la cantidad de vistas Que tiene O sea cada quien tiene sus precios Y todo wey Pero que es eso De que a uno le quieres cobrar 1.500 euros A otro le cobras 2.500 Y ahora a estos les quieres cobrar 4.000 euros bro Es que wey En la alta Decídete wey Y empieza con lo mismo De amenazar Con que su audiencia Va a poner malas reseñas Dice algo de que Ya saben que hacer Ahí está el nombre De la tienda Y da la dirección Y textualmente dice Por si alguien quiere pasar A darles Los buenos días Ya se amenaza Pobre vato miserable Y todo otra vez En doble sentido Para que la gente Ponga malas reseñas Pero es que ¿Por qué pondrían Una mala reseña? Si te están diciendo Claramente Oye no puedes grabar Si te hacemos Te atendemos Te damos el servicio Pero no puedes grabar No 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 Me están corriendo Cámara Ahí está la dirección Anda Vayan a dejarles malas reseñas Sinceramente este hombre Es de lo más alucin Y fastidioso Que he visto En todo lo que llevo Pues haciendo videos En internet Y esa es solo La puntita Del iceberg Saben O sea el vato Tiene tantos videos Molestando a la gente En la calle Y son Son demasiados videos Que de aquí Nos podemos echar Una hora completa Sin problemas Tiene tan solo un video Que pues Siento que es bastante fuerte No sé como lo puedan tomar Ustedes Pero pues Decide que va a hacer Bromas en la calle Y compra Pues una máquina De afeitar Y entonces Se le acerca a la gente Haciendo como ilusión De que les está cortando El cabello Pues así A randoms Que se encuentran Ven 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 Hola Te lo has cargado Espera que le voy a dar Un bofetón a este Ven aquí tú Tontañas Tú Ven Toma arregla esto Arregla esto Arregla esto Que te pegue un chuletón Arregla esto Arregla esto Arregla esto Que lo tengo grabado Voy a quitar la cámara Y van a pasar cosas Toma Por favor aléjese Que lo pongas como estaba Por favor aléjese Ahora que me aléjese Pues esto te lo has cargado tú Lo que voy a hacer Es dar tu pofetón Toma Por favor aléjese Que te lo has cargado Que te lo has cargado La maquinilla Esto te lo has cargado tú Que vengas conmigo Eh Ahí va bien Señora Señora Sí Borja Escalona Molestando Pues hay un pobre hombre Que se encontró caminando Y pues este pobre hombre Pues al sentirse agredido Por el Borja Escalona Pues lo que hace es Arrebatarle la máquina De un manazo Y la máquina Se cae al piso Borja Escalona Se enoja Porque pues Se descompone su máquina Y comienza a amenazar Al hombre Que le tiene que reparar La máquina Que si no Que le tiene que dar El dinero Que se la tiene que reponer De una vez Y el pobre hombre Nada más se queda como Güey ¿Qué quieres güey? Déjame en paz Y esto no No es lo peor del video Esta parte yo creo Que es como que La más fuerte No es gráfica Pero pues se puede escuchar Todo el desmadre Este hombre Pues al sentirse agredido Por el Borja Escalona Empieza a correr Huye Y el Borja Escalona Al querer perseguirlo Le avienta la máquina De rapar Y latina la cara A una señora Y al instante Se empiezan a escuchar Sus gritos Es como les comento Realmente siento Que es de las peores Cosas que he visto En el tiempo Que llevo Haciendo videos En internet Porque ya no Está haciendo bromas Ya literalmente Está atentando Contra la gente De la calle O sea Nada más sale A molestar A las personas Y de la peor forma Amenazando Agrediéndolos Y terminó lastimando A una señora Que pues No debía Nada a nadie Y claramente Se merecía Ser baneado De todas Las plataformas Y más que nada De youtube Que era como Que su plataforma Principal Y no sé Si ustedes Estén enterados Pero cuando te banean De youtube Literalmente O sea Ya no puedes Subir más videos Aunque te crees Otro canal Youtube Automáticamente Detecta Que pues eres tú ¿No? En este caso Que eres el Borja Escalona Y te borra tu canal No puedes volver A crearte más canales Porque al instante Van a ser eliminados Y en efecto Borja Escalona Ya creó Otros dos canales A los cuales Los dos Ya fueron otra vez Eliminados Y en esos canales Ha vuelto a subir videos El otro día fui a cenar A un bar con mi mujer Cuando llegamos a Madrid Y el propio El propio gerente del bar Nos echó Me dijo que no quería Indeseables En su local Y que antes de que pidiera Que me pusieran reseñas Que me las metiera por el He tenido que cerrar Redes sociales Me he tenido que quitar Twitter No he podido salir de mi casa No me han dejado ir al gimnasio Me han devuelto el dinero Del gimnasio De la cuota mensual Del gimnasio Creo que España Tiene un problema muy grave Y es que lo único Que nos une es el odio Hacia algo o hacia alguien Y en este caso Se ha focalizado todo en mí Sí Al vato lo corrieron De un bar Ya no lo dejaron pagar La mensualidad del gimnasio Textualmente Le dijeron Que se vaya Antes de que empiece A hacer sus pinches reseñas Mejor se las meta Pues ya saben dónde Y lo corran Antes de que empiece A hacer reseñas Y a pedir cosas gratis Eso es un momento Demasiado épico Para el internet ¿Saben? Es que vato ¿Qué esperabas? Sinceramente ¿Tú qué esperabas? Yo la verdad No hago mis videos Para generar odio Hacia la gente Que enseñamos aquí ¿No? Normalmente Nada más enseñamos videos De gente que está dando Pena ajena Y pues el Borges Calona Está dando mucha pena ajena Yo no quiero generarle Odio a este hombre Porque pues al final de cuentas Mi contenido Solo va A cada entretenimiento De hacer chistoretes malos Pero a ver El Borges Calona Ya se volvió viral Primero en España En su país de origen Y a unos días después Se hizo viral En todo internet Y viral A un nivel De que ya no puedes salir Tranquilo A la calle Ya no lo dejan entrar A las tiendas Porque pues saben Que es súper nefasto El vato Es que realmente Tú te lo buscaste Pues molestando A las personas En la calle O sea Me sorprende realmente Cómo no estás en la cárcel En estos momentos Por agredir A un hombre Y a una señora Que no te hicieron Absolutamente nada O sea Los agredió Solo porque sí Porque estaba grabando Y ah que chistoso Que buen contenido De seguro De seguro Va a tener muchas vistas ¿Verdad? Realmente yo no estoy de acuerdo Con el tema De la cultura De la cancelación Pero sinceramente Hay de casos a casos Es muy diferente A cuando un vato Se hace viral Y todos le hacen burla De que ah miren Ese güey dijo Que el pobre es pobre Porque quiere Si ahí es como Está chistoso No ajaja Chistoso el güey Ahí no es un caso Como para decir Vamos a arruinarle la vida ¿Saben? En este caso Este hombre ya Yo creo que es un peligro Para la sociedad Y lo digo Lo de un peligro Para la sociedad No en sentido figurado No lo digo Como para crear Un chistorete digital ¿Saben? Sino que realmente El hombre atenta Contra las personas Que se encuentran En la calle No entiendo No entiendo en que momento Borja Escalona Cree yo Que eso era Una idea genial Para hacer un gran contenido Que iba a tener muchas vistas Y la gente Le iba a aplaudir Obviamente te ibas a hacer viral Brother Pero no por hacer Muy buenos videos Sino porque O sea está mal Está muy mal todo Como les comento Afortunadamente Ya lo banearon De YouTube Twitch Pero si les soy sincero Yo no me siento Satisfecho del todo ¿Saben? O sea realmente Este vato Amenaza Y agredió físicamente A personas en la calle Y creo que por eso Merece un mayor castigo Que solo ser baneado De internet O sea no sé Cómo sean las leyes En España Pero si deberían De ver qué hacer Con este hombre Que busque ayuda psicológica Que pase cierto tiempo En prisión No sé No soy el gobierno De España Pero sinceramente Este vato Ya está tentando Contra la gente Pero bueno Yo creo que si Es un caso Que deberían de tratar Que deberían de ocuparse Porque yo siento Que si es una persona Potencialmente peligrosa Y espero que este caso Le sirva a muchas personas ¿No? Todos ellos Que le quieran jugar Al influencer Que le quieran jugar A hacer videos De bromitas No jajaja Que divertidos Molestar a la gente Banda recuerden Que todo tiene un límite No por tener seguidores Significa que son Intocables Ok Y este bro No tenía realmente Muchos seguidores Y sentía que Tenía el derecho De molestar a la gente Pero no No es así Pero bueno Déjenme ustedes Su opinión En los comentarios ¿Qué creen acerca De este caso? ¿Qué creen que debería De pasar con este hombre? ¿Creen que está bien? ¿Creen que es suficiente El tema de que lo hayan Baneado solo de internet? ¿O creen que se está saliendo Todo de control? No sé Todos tienen opiniones Diferentes Así que bueno Para eso están ahí Los comentarios Yo los estaré leyendo Pero bueno Nos estaremos viendo Próximamente En otro video Ahí en la descripción Les dejo mis redes sociales Para que vayan a seguirme Porque pues yo quiero Crecer Ah yo Yo como quiero tener Más seguidores En Instagram En Twitter Porque banda Neta En verdad Necesito esos seguidores Quiero Quiero ir a una tienda De empanadas Y que me las regalen Por ser influencer Realmente Ah que genial Sería eso Cameras Bye